Repar el Recicla Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar el Recicla En este video, que es el segundo, de cómo hacer una estructura de construcción en seco Ya colocamos las soleras en la parte, tanto de la pared Como en lo que es el piso cerámico o porcelanato Ahora lo que vamos a hacer es colocar los montantes Los montantes se diferencian entre las soleras por el nervio que tienen Tienen un nervio que es lo que hace que sea mucho más rígido En principio lo vamos a colocar cada 40 centímetros 40 centímetros Más o menos Ahora tenemos el metro Vamos a medir Siempre tiene que quedar al centro Los 40 centímetros Al centro del perfil ¿Por qué al centro? Porque en teoría nosotros Cada 2 metros 40 Si lo vamos a poner acostada Vamos a tener que dejar uno suelto O cada 1 metro 20 Si lo vamos a poner la placa parada Vamos a tener que dejar 1 metro 20 Justamente un montante suelto De esta forma ahora lo que vamos a hacer es agarrar los tornillos autoperforantes La atornilladora o la perforadora Nosotros tenemos una regulable Colocamos el autoperforante De esta forma fijamos el montante Para la estructura Que queda en el piso Ya tenemos 1 a 40 Vamos a colocar el otro Volvemos a colocar el segundo Ya lo tenemos en posición Lo que vamos a hacer Desatornillado Hacemos exactamente lo mismo La atornilladora Autoperforante Los famosos T1 Ya tenemos los 2 montantes principales colocados Ahora si vamos a colocar la parte de arriba Presentamos una solera Una vez presentada la solera Con los montantes vamos a hacer Directamente Vamos a atornillar de la misma forma que hicimos en la parte baja Y así sucesivamente en todo lo que es Nuestra estructura Ahora vamos a mostrar Como se van poniendo Y colocando las soleras Y los montantes Ya para terminar Nuestra parte Nuestra segunda parte De una estructura de 2 Una vez que ya colocamos Los primeros montantes Y la solera arriba Vamos colocando Vamos colocando Vamos colocando a 1 Los montantes restantes Siempre a 40 Estimamos más o menos En principio Como que irían quedando Y luego los medimos Tanto desde abajo Como desde arriba Siempre del centro a centro Muy bien Ahora colocamos otro más Otro montante más Y así sucesivamente Hasta llegar a la punta De nuestra estructura Siempre en la misma posición Tienen que estar Cada uno de ellos Mirando siempre al mismo lado Recuerden que Quizá tenemos La solera Colocada contra la pared El primer montante Que ya tiene 40 centímetros El segundo montante Que son otros 40 Ya tenemos 80 Y el tercer montante Montante Que tenemos ya 1 metro 20 Como la placa Va a quedar parada Nosotros vamos a dejar La que va a 1 metro 20 Suelta Para poder manejarla Y que Se pueda atornillar Tanto Una de las placas Por un lado Como La otra Por el otro Si yo coloco La placa ahora Voy a colocar Y me va a quedar Medio montante Para atornillar La otra placa Así es como Como está quedando Nuestra estructura Luego más adelante Vamos a subir Otro video De como Emplacar Y seguir Este procedimiento De construcción En seco Bueno Espero que les haya gustado Acuérdense de suscribirse Darle me gusta Comentar Y nos vemos En el próximo video De Repar y Recicla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!